Música Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta Todas las noches vengo a tocarme a tu puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!